Bienvenido a Contrapodertes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano, americano, especialista en el tema migratorio que ha estado ayudando mucho a la comunidad venezolana, a la comunidad colombiana, a la comunidad nicaragüense acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo están funcionando los casos de asilo, los permisos de trabajo, qué oficinas están funcionando de inmigración en estos momentos, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy como todos los martes tenemos giro a la derecha con Esteban Hernández Contrapodertes.0. Comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapodertes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy como todos los martes giro a la derecha con Esteban Hernández. ¿Cómo estás Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien Colina, muy bien lo has dicho tú martes giro a la derecha de esas ideas que a algunos les molestan y que en muchos casos son ideas impopulares, ¿no? Pero que yo pienso que son las que tenemos que empezar a promover y que empezar a estudiar para si queremos que realmente Venezuela salga del foso donde está. Con las mismas ideas fracasadas, lamentablemente Venezuela tiene que... Sobre todo eso, promover. Exactamente. Promover que es importante. Bueno, y el día de hoy te traigo algo que es bastante impopular justamente, como te dije, pero es un tema que a mi juicio es importante. Y es el tema de las organizaciones internacionales, Colina. Porque, bueno, mucho se ha dicho sobre las funciones que ellas tienen, mucho se ha hablado de la importancia de estas organizaciones, pero que cuando las vemos en los efectos reales que generan, no vemos sino una cuerda de gente. De hecho, acá lo dijo un internacionalista la semana pasada, ¿no? Que era un club de amigos que se reúnen allí a contar historias, a contar chistes, a contar cuentos. Vamos a hablar entonces, bueno, de las principales para que la gente más o menos vea a qué me refiero. Tenemos el caso de la ONU. La ONU es una organización que tiene varias divisiones, ¿no? Dentro de su propia estructura. Ahí estamos viendo una tabla de los aportes que hacen todos los países. Esos aportes, por supuesto, los hacemos nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos de todos los países miembros. El país que más aporta siempre ha sido Estados Unidos, seguido de países como China, Japón, Alemania, Francia. De los primeros 10 países que más aportan, solamente dos no pertenecen al estilo de vida occidental, que son Rusia y China. Pero, bueno, al final, ¿para qué ha servido esta organización? Sino para fortalecer justamente las agendas de esos dos países. Dentro de esta organización, bueno, hay algunas divisiones, como el caso, por ejemplo, del Consejo de los Derechos Humanos, que cuando tú revisas la lista de países miembros, Colina, y esto es para hablar un poco de lo poco efectivo que son estos y, además, lo hipócrita y cómo se contradicen estas organizaciones. Porque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bueno, tienes países como Venezuela, tienes países como Afganistán, tienes países que son líderes en violación de derechos humanos, Colina, y que sencillamente los escogen todos los años. Cada vez que les toca renovar a los países miembros que les expira su membresía ese año, siempre meten por lo menos uno o dos que sean líderes en violación de derechos humanos. Y, bueno, esto te demuestra que muy lejos de ayudar, realmente es un consejo que debería ser, si lo hablamos de manera directa, debería ser ya totalmente eliminado, debería ser, o por lo menos las personas, los países libres deberían ya retirarse de eso porque no es más que un parapeto que ayuda a los países, precisamente, que son violadores de derechos humanos. Qué irónico. Tienes el tema de la ACNUR, esa parte que ayuda, que dice ayudar a los refugiados y que ya han habido miles de denuncias que ellos lo que hacen es, cuando les toca montar un campamento, lo ponen bien bonito, hacen su propaganda para que sepan que están haciendo ese trabajo, pero eventualmente los dejan en el olvido, tienes el tema de la Organización Mundial de la Salud. Este es un gran ejemplo. Este año que lo tenemos, se supone que las funciones de la Organización Mundial de la Salud es prevenir pandemias y, además, tratarlas, contenerlas, evitar que se salga de las manos. ¿Y qué fue lo que sucedió este año? Este año sucedió que, precisamente, por el tema de la pandemia, por el tema del virus que se generó en China, bueno, se generó una pandemia de la cual ellos sabían desde el año pasado, Colina, porque Taiwán les había mandado la información con respecto a este tema, pero la Organización Mundial de la Salud, que tiene todo menos de organización de la salud, es una organización política, por temas políticos, ignoró a Taiwán porque, bueno, resulta que el señor que colocaron allí es una especie de marioneta de China y nos trae como consecuencia lo que estaban viendo en pantalla hace unos momentos, que era el tema de la pobreza. La misma UNICEF, también miembro de esta, una subdivisión de esta organización, de la ONU, bueno, para que no digan que usamos cifras de otras fuentes. Está diciendo que, a causa de la pandemia, van a morir muchos niños. Están estimando que, eventualmente, puedan llegar a morir incluso 6.000 niños diarios alrededor del mundo, porque la pobreza se está doblando, Colina, a nivel mundial. Estaba en un 8%, ya va por alrededor de un 16%. Y, bueno, vámonos ahora a nuestro continente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que con esta, quizás es un poco más difícil porque tenemos la figura del magro en estos momentos, pero te demuestra también lo ineficiente que es. Porque, de no ser porque está al magro, ¿de qué serviría? ¿Qué hizo José Miguel Insulza cuando estuvo en ese cargo? ¿Qué han hecho todos los secretarios que estuvieron antes de al magro? Y que, además, con todo y que está al magro y que sí mantuvo, por lo menos a nivel comunicacional, todo el tema de Venezuela, ¿de qué ha servido? Porque el TIAR lo aprobaron y allí quedó. Es decir, al final estas organizaciones que sí sirven para mantener a unas élites políticas, ¿no?, internacionales ahora, sirven para colocar más trabas, sirven para sacar documentos en contra de Estados Unidos e Israel, ¿no?, en contra de los países democráticos, en contra de Chile, eso es lo que hacen a cada rato, pero a la hora de solucionar los problemas para los cuales supuestamente se están mandando, no sirven de absolutamente nada. Acá la propuesta es, entonces, dejar de darle fondo porque efectivamente no han cumplido con las funciones que le corresponden. Lo que quería hacer Donald Trump, porque yo pienso que la responsabilidad de que esas organizaciones no funcionen son de los mismos países. Porque, por ejemplo, acabas de decir que la ONU, los 10 principales donantes, o sea, los que ponen mayor cantidad de dinero, 8 no son del mundo occidental, son del mundo occidental y, ajá, ¿por qué los Estados Unidos agarra y dice, bueno, mira, aquí vamos a hacer las cosas de esta manera o vamos a direccionar de otra forma? Yo pienso que la gran responsabilidad es que esto no funcione, que sean unos a uno, sea un cúmulo de izquierdistas ahí trasnochados que se reúnen ahí para ver cómo fortalecen gobiernos de izquierda en el mundo. Bueno, de los países que tienen la posibilidad y tienen la capacidad de implementar los cambios y no lo hacen, porque tienes toda la razón. En el caso de la OEA, bueno, si no fuera por el secretario Almagro, eso sería la quinta persona después de nadie. Pero, ¿cuál es la otra alternativa? Porque ya en su momento el demonio este de Hugo Chávez planteó salirse de todos esos sitios y crear sus propias organizaciones, pero tampoco funcionó. Entonces, yo creo que los países tenían que generar conciencia, los países tendrían que tener unas políticas claras, tener unos objetivos bien definidos y en base a eso, impulsar los cambios que estas organizaciones necesitan. Porque, ¿cómo se explica que la Organización Mundial de la Salud esté dirigida por un individuo que no es médico y que está puesto ahí por los chinos? Y que además lo acusaron cuando él fue ministro de Salud de un país de África, no me acuerdo cuál fue. Pero además lo acusaron cuando fue ministro de Salud, Colina, de haber cubierto, es decir, de no ser transparente en la información, de haber tratado de evitar que salieran los medios. Pero entonces es donde fallan los países que son miembros de esa organización, debieron haber vetado el armamento de este individuo, debieron haberlo bloqueado para que no llegara, debieron haber hecho algo y si no quieren hacer caso, bueno, se les retiran los fondos. Pero creo que ha habido mucha pasividad por parte de los gobiernos de los países que forman parte de esas organizaciones y en cierta forma se han dejado dominar por los países izquierdosos y por los países que de una u otra manera pues tienen capacidad económica o la tienen por ser países pequeños como en su momento Venezuela, que tiene una gran chequera, entonces quiso hacer lo que le dio la gana. Pero contra eso tiene que haber una acción contundente por parte de países como los Estados Unidos, por ejemplo, y sus aliados. Así que es a ellos hay que hacerle un llamado a atención para que estas cosas o estas instituciones, no cosas, puedan funcionar en un futuro, porque en este momento definitivamente no están funcionando. Yo pienso que incluso es mejor que los países atendiendo a sus intereses lleguen a acuerdos entre ellos mismos. Al final este tipo de organizaciones se terminan convirtiendo siempre en esto, Colina, en temas burocráticos y que eventualmente porque tú lo descuides o por cualquier tema llega alguien y las logra dominar, que en este caso, bueno, estamos viendo que Rusia y China, además es otra cosa, Rusia y China tienen el mismo poder que Estados Unidos a la hora de lo que es el, ¿cómo que se llama? El Consejo Central, se me fue el nombre ahorita, el Poder de Beto. En el Consejo de Seguridad y Defensa son el voto de los cinco grandes, cualquiera de ellos se opone, ya la cosa no se puede hacer. Entonces, como Rusia y China, que son enemigos de la libertad, tengan el mismo peso que un país como Estados Unidos o como Reino Unido, no tiene sentido. Pero bueno, estos son precisamente los temas que tenemos que tocar, Colina. Y como todos los días también tenemos al borrego, vamos a colocarlo en pantalla. Yo pienso que más que una persona es el mensaje. Es un rebaño completo dedicado a todos los que se plegaron a esta especie de campaña que montaron. La que coloca en Twitter es Madeleine García, es una periodista de Telesur, tengo entendido. Pero fíjate lo que coloca. La llegada del barco iraní, Fortune, fue el que llegó, tuvo momentos especiales. Este es uno de ellos. Un tripulante del tanquero sostiene de un lado la bandera de Venezuela, del otro lado la bandera de Irán y se colocó una gorra tricolor para ahorrar al país. También sostiene un vaso con la foto de Chávez. No me limito a aquellas al borrego ni al de la foto, sino todas las personas que estén viendo esto como una victoria. Es decir, a esos chavistas arrastrados que a estas alturas lo que están celebrando, que imagínate tú, un país petrolero, que en teoría tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, necesite que Irán o que cualquier otro país le envíe gasolina. Eso sí es patético. Y cualquier persona que esté celebrando esto y coloque esas cosas como una victoria, se merece su buen título de borrego. Acá tenemos el rebaño. Todas las personas que se prestaron para esta matriz de opinión. No, bueno, ahí todo el mundo hizo fiesta. Y sabe la bandera de Irán en el silencio, en Parque Central, en La Guayra, en todos lados. Puse la bandera de Irán como que si fuera la gran cosa. Y lamentablemente, pues, esto sucede primero, bueno, porque los venezolanos yo creo que perdieron su... o los chavistas. No vamos a hablar de los venezolanos. Vamos a hablar de los chavistas. Los revolucionarios perdieron toda capacidad de entendimiento y de razonamiento, la verdad. Entonces, todos lo ven como un enfrentamiento contra los Estados Unidos. Bueno, si los tanqueros pasan y va la gasolina, bravo, nos la comimos. Sí, pero esa gasolina no va a durar nada. Eso va a durar, ¿cuánto? Un mes. Y la mitad de esa gasolina, o las tres cuartas partes, le van a vender los guardias nacionales en las gasolineras, que es lo que siempre hacen. Se han enriquecido a una cantidad de bárbaros y de malandos. Fíjate que en estos días recibió una denuncia donde en una gasolinera, primero estaba un capitán. Bueno, sacaron al capitán, mandaron a un mayor. Sacaron a mayor, mandaron a un teniente coronel. Ahora hay un general. Imagínate la clase de negocio que hay en la gasolinera. Para que esté un general de brigada dirigiendo ahí las colas y diciendo quién eche gasolina y quién no. El negocio del siglo. Entonces, para los imbéciles que creen que esta gasolina les va a resolver los problemas, no. Lo que va a engordar los bolsillos de unos cuantos militares que están haciendo el negocio del siglo con esto y tiene razón de colocarlo a todos de borrego y de imbéciles, sinceramente, porque no entiendo cómo pueden celebrar la llegada de unos tanqueros y no darse cuenta que Venezuela es un país petrolero y que qué miserables estamos, en qué situación de miseria estamos, que no somos capaces ni siquiera de producir la gasolina que tenemos que consumir dentro del país y tenemos que traerla de otro lado. Así que esto es simplemente patético. Es patético. Y yo espero que esto cambie pronto. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a Colombia celebrando que alguien le esté enviando café porque no tienen café en Colombia? Eso es el tipo de cosas que la gente tiene que pensar. También plantearon esto como una pelea entre los Estados Unidos e Irán. Entonces, que si los buques no pasan, que si los buques sí pasan. Entonces, perdió Estados Unidos. Terminaron pasando. Bueno, terminó los Estados Unidos. Vamos a celebrar y vamos a izar la bandera de Irán. Cuerda de imbéciles los que hacen eso y los que proyectan eso por las redes sociales también son imbéciles porque no tiene sentido maximizar una información como esa. Por cierto, la semana pasada estuvimos con la cuestión de la tensión entre Estados Unidos e Irán, que si los barcos pasan, no pasan. No sé cuántos programas de YouTube dijeron que se formaba la Tercera Guerra Mundial, que iban a hundir los tanqueros, que dieron detalles de cómo iba a ser la operación. Mientras que analistas serios dijeron, mira, ahí no va a pasar absolutamente nada. Los tanqueros van a pasar, como efectivamente ocurrió. En este programa tuvimos analistas muy serios que dijeron eso. Bueno, resulta que el día de hoy esa noticia del día, Estados Unidos dice que no va a permitir la intromisión de Irán en Venezuela y que van a tomar medidas. Están evaluando de qué forma van a responder que Irán haya enviado cinco buques cargados de gasolina hacia territorio venezolano, de cierta forma violando las sanciones que han impuesto los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sería bueno tener la opinión de analistas expertos en seguridad para ver qué va a ocurrir, porque a lo mejor no ocurre nada. A lo mejor implementan más sanciones económicas, más sanciones, vaya usted a saber de qué estilo, pero no creo que vaya a llegar a un conflicto bélico como tal. Pero la declaración del día de hoy de los Estados Unidos es que no van a permitir la intromisión de Irán en Venezuela. Yo no sé cómo. Esa es la gran pregunta, Colina. ¿Cómo? ¿Cómo van a prohibir o evitar que esta intromisión se dé? Porque ya se está dando. Lo mismo habían dicho en el pasado con el tema de los rusos y me acuerdo que hubo una victoria porque dijeron, no, ya los rusos no están en Venezuela. Prometieron ya que se salieron y resulta que siguen dentro de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, con este tema de Irán que dijeron, primero no pasa, entonces sí pasaron. Entonces ahora están diciendo, bueno, vamos a evitar esa intromisión. ¿Cómo la van a evitar? Esa es la gran pregunta, porque además recordemos algo. Ambos países están sancionados. Tanto el régimen de Maduro como el régimen de Irán son países enemigos de Estados Unidos y son países que han estado sancionando gradualmente bajo esta administración. Entonces, ¿qué más medidas pueden tomar que sean realmente efectivas? Yo la única que veo es la Armada, que sea realmente efectiva para ponerle un freno a esto. Pero si es el tema de más sanciones, sí, les aprieta, pero ya ellos te demostraron que siempre logran la manera de triangular todas esas sanciones para poder beneficiarse ellos. Aquí hay un histórico, porque no es de ahorita. Enriquecimiento de uranio, sacando uranio de Venezuela para Irán, eso tiene años sucediendo. Exacto. Que hayan tomado territorio para construir sus supuestas bases o plantas de enriquecimiento de uranio. Bueno, todavía no se ha conocido, pero se sabe de la presencia de Irán, por lo menos en zonas en punto fijo, en zonas en el sur del país, en Ciudad Bolívar, tomado por los iraníos, donde nadie puede ingresar y salir de ahí. Ahora enviaron unos tanqueros. En el pasado habían enviado algunos elementos de las milicias o de la cosa esa revolucionaria de Irán en Venezuela. O sea, que presencia y relación han tenido por lo menos en los últimos 12 años, de manera directa. Así que, ¿cómo no van a permitir la intromisión? No lo veo. La verdad es que no lo veo. Hasta ahora han hecho lo que les ha dado la gana. Inclusive, en este momento de crisis, metieron cinco tanqueros. ¿Qué le va a hacer gasolina por un mes? Pero era la acción de dejarlos pasar, porque Venezuela es un país que está sancionado por los Estados Unidos. Así que, amanecerá y veremos para ver de qué van a echar mano los Estados Unidos para impedir, no sé cómo, que los iraníes sigan metidos en Venezuela, aunque ya están metidos, hasta el cuello. Porque todo lo que he mencionado no es de ahorita. Viene de 12 años para acá. Así que, amanecer y veremos, Esteban, con respecto a este tema. Bueno, y fíjate algo, Julina. Ya que lo mencionas, en Nueva Esparta, donde soy yo, siempre se ha hablado de la presencia dura. No sé si específicamente de Irán, pero sí hay varios grupos terroristas islámicos, ¿no? Y a medida que el tiempo pasa, esto se ha venido incrementando. Entonces, la amenaza, tú muy bien lo dijiste, no viene desde ahorita. Esto tiene más de 10 años sucediendo. Y quizás ahorita es más evidente, quizás ahorita hay más elementos para actuar sobre ellos, con el tema de que, por ejemplo, Nicolás Maduro ya es catalogado como un narcotraficante como tal, ya es catalogado como tal. El tema de que ya se comprobaron los nexos de Tarek y la Isamí directos con precisamente Ejebolá, que es el grupo que te estoy hablando, que tiene presencia en Margarita. Entonces, bueno, lo interesante acá sería saber realmente si Estados Unidos ha entendido la gravedad del asunto, que es lo que se le hemos venido diciendo. Venezuela ya representa una amenaza para Estados Unidos, no por un tema de simple política, de que no, bueno, es que ellos son izquierdistas y nosotros no, y no les gusta nuestro sistema. No, ya es por un tema de que se están aliando con los peores enemigos de Estados Unidos, que son quiénes, precisamente los terroristas de Medio Oriente, precisamente los terroristas de Colombia, la FARC, el ELN, que también hemos visto que tienen presencia dentro de Venezuela. Entonces, bueno, el no hacer nada, eventualmente, no solamente va a infestar al resto de la región, sino que también, no te extrañes, Colina, que llegue hasta acá en los Estados Unidos, y es lo que tenemos que evitar a todas. Bueno, en el pasado, cuando mataron a Soleimán y salieron el poco de payaso, se sigue la muerte, será vengada, camarada, no sé, actos cúnebres, pésame, llorantina, de todo. Ahora entraron los barcos y fueron a escoltarlos desde por allá de la zona económica exclusiva, fragatas, aviones, avioncitos, helicópteros, o sea que la relación es estrecha. ¿Cómo lo ven, pues, los Estados Unidos? Vamos a ver cómo lo hace y esperemos que realmente lo haga, porque la relación es directa. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Contrapodentes.cero. No, no, ¿y la entrevista? Oh, por supuesto, ha sido todo por hoy en Contrapodentes.cero hasta el momento, pero ya regresamos con una entrevista muy interesante, por cierto, un emprendedor colombiano que está haciendo un excelente trabajo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de Contrapodentes.cero. Aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duele a quien le duele, ya regresamos.